¿En dónde están ahora? Todo el aire es un hueco en el que nadan hojas frágiles, larvas de mariposas venideras, cadáveres de brisas, inefables pájaros por nacer. Y una ciudad vestida de aves blancas necesita el oscuro contrapunto. Él dice para siempre el dulce augurio, ¡Volverán! Sí, como vuelve el árbol a cantar hojas, la nube a ser líquido amor o la tristeza a ir al mar. Él habla de los muertos tan solos, de la ausencia de manos en el arpa, de ángulos oscuros donde el espectro de la noche vive. ¿En dónde están? Quizás las viejas tristes, solitarias de los atardeceres, las encuentren en su regazo frío, allí de súbitos suplentes del latido y la esperanza. ¿En dónde? El ser que las reclama, el que confía en ellas, el que añora volverán, las recuerda interminable. Pero se han ido y va a llover. El otoño anochece lentamente.